Con cabalgata, procesiones, desplazamientos por la ciénaga como ya es tradición, los yaniteros realizaron lo propio frente a la celebración del Día de la Virgen del Carmen, una fiesta que esta comunidad celebra con gran fervor y alegría y que este año contó con varios días de actividades en torno a la patrona de los conductores y consentida de los pescadores. Desde la vereda Pénjamo también se realizaron recorridos exponiendo a la Venerada Virgen del Carmen, cuya fiesta es de gran reconocimiento en el país y en el Corregimiento del Llanito tiene su lugar especial. Caravana en honor a la Virgen del Carmen, Corregimiento del Llanito, 16 de julio, nuestra Santa Patrona, ahí viene, ahí va la Santa Patrona, la vieja Tere, la vieja Clemen, Mercila, todas las veteranas, la vieja Meche, ahí el grupo de tamboras de nuestro Corregimiento. Los yaniteros esperan que próximamente de nuevo esta fiesta tenga su reconocimiento especial y vuelvan a realizarse como años atrás, la cual atraía a propios y visitantes. Mientras tanto, esta comunidad seguirá celebrando su día a la Venerada Virgen del Carmen.